Mi nombre es Silvia Rojo, soy presidente de la Fundación Ecoandina de Jujuy y traemos a esta feria la cocina Rupay 140, cocina solar, el kiosco solar que es un emprendimiento para cocinar con el sol en la vía pública, totalmente integrado, ergonómico y trasladable, y la cocina Nina 120, para poder ser trasladada a cualquier lugar donde sea necesario, se desarma completa y se puede volver a armar. Nosotros desarrollamos en la provincia de Jujuy pueblos solares andinos con soluciones integrales para la calefacción de los ambientes, el deshidratado de alimentos, calefones solares para agua caliente de 100 a 1000 litros, hacemos también cocinas comunitarias con hornos panaderos, en fin, todo lo necesario para que los pueblos puedan ser independientes y manejarse únicamente con el sol. Nuestra página web es www.ecoandina.org y los esperamos para ver todas nuestras soluciones integrales solares.